¿Cuánto te paga el partner ahorita? Depende del mes Pero ahorita como que Ahorita ya aumentó, ¿no? Como que ya está pagando más Creo Vale, ya te grabé ¿Están los dos? Ah, ¿estaban los dos? Ay, me hubieras dicho que era uno Me hubiera puesto las pilas Oh, va para B, va para B1 ¿Por afuera? Sí, por abajo, por abajo No, me mato Apúntele bien Nos están reteando 3 a 0, cabrón Me toca Me toca, sí Uh, dale ¿Qué pedo? Dale, dale Oh, buenísima Buena, 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 buena Vamos a remontar Ok, tú coloca Coloca, coloca Ok Se confiaron Yo creo No Ay, qué asco Me está yendo muy mal Esta partida Tengo una aquí De 5 No La C4 ¿Lo mataste? Me mató Oh, lo mataste Buena, buena, buena No Ok, lo maté Pero está en Ah, este güey O sea, no me dio tiempo Ok, está en Muerto Oh, GG Buena, buena, buena Buena Puede ser, puede ser Puede ser Puede ser Pero bien vigiladito Que casi ni se vean Digamos, si pasan por ahí Que ni se vean Ok, ok, ok Ok, ok Y apenas lo veo Si, ahí sale Lo vean Oh, entonces me voy Me voy a ir más por atrás A ver Lo veo Tengo miedo Buena, buena, buena Vámonos Si tienes tiempo Bien Vamos ¿Qué? Sí, 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 sí Buena, 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 buena Vámonos No sé cómo lo hice Queda dos rondas La misma, la misma La misma Ok, ok Ay, no Pero estoy en el barril Del pinche No, entonces cuidado Ok, lo veo Lo veo Lo veo Voy Es matar Es matar Creo que va para B Ya lo ve Ok, están aquí los dos No menos Me echo Ellos tienen que poner Ellos tienen que poner Así que chate Desde lejos Chate desde lejos En zona Ve al centro Ve al centro Mejor Creo Es que va a tirar Su pinche C4 A tu del asco Seguro me está esperando Mira, mira, mira ¿Qué te dije? Es que te lo dije Se te dije Que iba a sacar La C4 Oh, el carrito Muerto Puede que llegue No No, no, no Está aquí Está aquí Tranquilo, tranquilo, tranquilo Lo doy la espalda Buena, 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 buena La decisiva, vato La decisiva, eh Yo, carrito Sí Úsalo, úsalo bien, vato Voy a meter en esta casita Acá abajo Voy a usarlo Ese carrito Nos va a dar la victoria La bomba, la bomba Agarra la bomba Entonces yo Voy a ir por ahí Ok, tú vas por ahí Yo voy a cubrir Desde aquí A ver Y también te voy a cubrir A ti Ay, no puedo ver No puedo ver ¿Qué pasó? Oh, bien hecho Buena, buena, buena Mira, mira, mira Es que Se mató Buena, buena Vato Pero ¿por qué se les ha cometido errores? Porque se les ha cometido errores Y lo remontamos Porque íbamos 4 a 2 ¿Qué pedo?